¿Cuántos años? Nosotros no nos pusimos de acuerdo. No nos conocemos entre nosotras. Son 10 años de generaciones. ¡Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron! ¡Baila porque ustedes no hacen nada! ¡Baila! ¡Ustedes no hacen nada! ¡Nos están matando! ¡Hay violencia y no hacen nada! No es justo que no nos dejen salir a las pachangas. Ya somos muchos. Son muchos los que no vienen. Son miles. Unos se tuvieron que ir temprano porque no nos dejan salir. Por eso se tuvieron que ir. ¡Baila por todos los hombres que no nos dejan que salir cada fin de semana! ¡Baila explicadera! ¡Somos un chico! ¡Y nadie hace nada! ¡Nadie hace nada! ¡Nada! ¡No mames!